Construye tu mejor versión de ti. Las decisiones moldean nuestra vida. Cada pequeña elección puede tener un impacto profundo. Decide hoy ser la mejor versión de ti mismo. Cada decisión que tomamos, por insignificante que parezca, tiene el poder de cambiar nuestro rumbo. No subestimes el poder de tus elecciones. Atrévete a elegir con valentía y conciencia, y verás cómo tu vida se transforma. Si te gusta este video, suscríbete a mi canal y regálame un me gusta.